En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí, así extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, pues la muerte me llama. Adiós, 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 Borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.